Mira, aquí van a empezar a salir luego, luego, ¿no? Ya vio que tengo esto, así que... Toma. Y... Toma. Oye, alguien viene aquí. ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Muy bien. Muy bien. Mira, van a salir de este lado. Lo que significa que si me hago para atrás, si los agarro de acá atrás, pues puedo partir la madre. Muy bien. Mira, ahora me voy a venir por acá. Ay, me voy a ir por acá. Agarrarlos aquí arriba exactamente. Híjole, dude. Ravelina de shit. Estamos haciendo un buen papel. Ok. Y, amigo. ¡No! Changos. Bueno, gracias, dudes. Es que no tengo nada, ni granada, ni heals. Muy bien, pero no lo necesitamos, ¿verdad? A ver, agarra a este güey. Eh, deja a mi teammate, rebeliño de shit. Dude, necesito ayuda. Teammate, mátalo rápido, pendeja. Concha, lora. Mi teammate me salvó el trasero. Gracias, teammate. ¡Oh, rayos! Si aquel güey no se hubiera metido, le hubiera dado en la jeta al otro vato. Porque, o sea, sería muchísimo más pensante, ¿no? Y así. Mucho más estratégico, eso es lo que quería decir. Bueno, a ver, vamos a agarrarse, güey. Vamos a agarrar a aquellos cabrones. ¿Dónde estás, cabrón? Muy bien. Ok. Oye, qué padre es tener muchas veces tu Ikaro Slash. Oh, viene bien de aquel lado. Ay, güey. Güey, mis teammates no dicen nada. Bueno, mira, voy a poner heals aquí. Voy a empezar a atacar acá. Es que creo que aquí viene alguien con una escopeta o algo así. Ya sabes cómo son. Bueno, mejor vamos a agarrar a aquel güey. Ok, mira, está chido. Está muy bueno y no es un buen rol que digamos, ¿verdad? Ese tipo se salvó, güey. La neta se salvó. Pero tú no te vas a salvar, bitch. Bye, have a great time. ¿Por qué? Cantadictoria antes. Estaría con madre que las palabras, que las palabras, güey. Que las... ¿Cómo se llaman? Que las batallas fueran adentro, pero... Pues no se puede, changos. No. Aquí va a salir alguien, vamos. ¡Ay, Raveliño! A ver, Raveliño, sal de esa bitch. Ajá. Fíjate que probablemente y hasta Dragonflight sí te ayude en PvP. ¿Quién dice Warlocks es mejor con books que con guns? Ok, ahí se eric. ¡Oh, muy bien! Mira, este... con disparos desde la cadera está muy chido también. Bueno, le atiné. Creo que van a salir aquí, exacto. Ah, cabrón. Ok. Ya no tengo amo. Vamos a agarrar a este güey. Ah, teammates. Y Raveliño, no mames. ¡Oh, güey! Les digo como que ahí... ¡Oh, sí le di, güey! ¡Oh, rayos! Pensé que iba a activar el Nova también, no manches. Mira, hice... 16. Una racha de 16. ¡Qué pedo! Me acaba de salir este escorpión negro. Bueno, no me acaba de salir, lo estaba buscando. Ni siquiera tenía escorpiones negros chidos. De hecho, ni siquiera tenía escorpiones negros. Entonces, me metí ahí con el armero y cobré todas las piezas que tenía ahí de armaduras. Y me salió este, fue el único que me salió. Así que, vamos a ver cómo nos va con esta cosa que no es un buen rol. De hecho, tiene telémetro nada más y... Y... reservas... No sé qué. Las que hacen más daño si tu cargador está... Muy bien. Joder, sentí que me iba a caer. Bueno, a ver, ¿viene alguien más? ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Ah! Estudio, teammate. Estudio, pups. Estudio, pups. Ahora sí, perros. Dudes, ¿en serio no lo vieron? Bueno, a ver. Mira, aquí va a salir alguien. ¡Ah! Pensé que tenía un sniper. No sé qué. Muy bien, mira, así se murió. Oye, esto con un buen rol estaría desgastible. Vamos a agarrarlos por acá. ¡Híjole, dude! Mira, ¿cuál es el rol perfecto para esta cosa? Si tuviera munición de gran calibre estaría perfecto. Mira, porque, por ejemplo, ahí desenfreno estaría bien chido. Aquí viene un tipo este cabrón. ¡Oh, gracias, teammate! Mira, aquí va a ir a venir a alguien. Me tardé un chingo, güey, qué pedo. Ahí se perro. ¡Oh, dames! Mira, aquí va a venir. Tengo mucho recovery y eso me está dando un chingo. ¡Chingas! Sí, sí, se acerca ese hombre muerto, ¿verdad? Muy bien, dude. Lo pusimos en jaque. ¡Ay, güey, no se murió! Teammates, no mames, ¿no le dieron? Bueno, muy bien, sí le dieron. Ok, le di a alguien. Ok, le di a alguien más. ¡Oh, Maba! Maba, no mames, Maba. Maba, no mames. Changos. Muy bien. ¡Oh, este güey! ¡Toma, perro! Muy bien, sí se asomó el tipo, güey. Mira, por aquí viene... ¡Oh, qué bueno que vio a mi teammate y a mí no! ¡Oh, muy bien! Mira, aquí viene un tipo. ¡Toma, ¡Ay, güey! Me aventó bien, cabrón, y no sé cómo. ¡Ah, muy bien, dudes! Aquí viene alguien, dudes. ¡Ah, güey, no sé cómo. Mira, voy a poner heals aquí. ¡Concha, güey! Mira, qué bueno que su granada quedó ahí atrás. ¡Ah! 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 Mira, ahí hay alguien, sí. ¡Here we go! ¡Idu, dije! Mira, aquí viene alguien. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Ole, bitch! ¡Ay, sí lo maté! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se me va a caer. ¡Muy bien! Se agarra en heavy. Yo no quería agarrarla porque tengo una cosa de estas. Pero bueno, yo lo. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! ¡No manches! Yo pensé que ya me había pegado. Dije, ya en ese momento la giro, pero me giró un chingo hacia arriba. ¡Ay, güey! Muy bien. Ok, un tipo. Voy a poner exacto healing teammates. ¡Ah! Ese es un teammate. Lo siento. Voy a poner granado aquí. ¡Ah! ¡Oh, rayos! Muy bien. ¿Viene alguien aquí? ¡Oh, buena dudes! Mira, por allá van a salir. Sí, amigo. ¡Eh! ¡Get out! ¡Qué pedo! Muy bien. Pues si tuviera un mejor rol, en serio. ¡Híjole, Lizzie McBeth! ¡Changos! Llámame. ¡No, mame! ¡Ah, sí, por acá! Ok, ahí te hay que ir. ¡Ah, voy a Nadu! ¡Oh, hola con madre ese güey! ¡Mira, muy bien! ¡Oh, voy a Nadu! ¡Oh, qué buen! Icarus Dash. ¡Ah, Ravelino es conmigo! ¡Ravelino! ¿Ahora a quién le voy a meter el chileño? Muy bien, dudes. ¡Ah, teammates que no agargué! Muy bien. ¡Ah, Bruno! ¡Ah, a eso me, a eso me arriesgaba. Por eso me vine para acá, pero teammate, es increíble que no lo hayas visto antes, por favor. Yo lo vi y no lo vi. Ese güey es el que ha, ha estado jugándole al verga. ¡Ay, güey! Es que son dos vatos, güey. Bueno, llámate a ese güey que le estaba jugando al chiludis, ¿vea? Eso era lo que quería. Mira, por aquí tiene que salir alguien. ¡Vamos! Güey, no se murió. ¡Oh, se murió a la verga! Mira, yo voy a agarrar al tipo que esté acá. Una vez más, si me voy a meter. ¡Ojo! Güey. Míralo, ya lo vi. Y él no me ha visto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no mames, güey! ¡Ay, güey! Es que hay un tipo ahí atrás. Es el tipo que me da pendiente. Este güey, como que... Muy bien. Toma, Bruno, de shit. ¡Ay, güey! ¡Ay, mira, muy bien, vamos a seguir atacando a este güey. Muy bien. Muy bien. Mira, aquí... Podría usar mi grieta, pero no pude. Oye, tengo... ¡Oh, güey! Dejé de disparar. ¡Chinga tu madre, Bruno! Muy bien. Están a lo lejos, a huevo. ¡Oh, güey! ¿En serio? Neta. ¡Ah, muy bien! Mira, le di con la escopetuki. Muy bien. Ok. Muy bien. ¡Demonios, Bruno! Mira, si tuviera ese freno, sí estaría chido. Muy bien. Aquí viene alguien. Muy bien. Ahí ya. Va a salir alguien. ¡Ajá, güey! No le di a nadie. Muy bien. Otra vez ese cabrón. Miren, les digo que no necesita mucho... Este... Fuera de la ley o algo así. Recarga muy rápido. Muy bien. ¡Uy, qué pedo! ¡Muy bien! Muy bien. Salgan más, por favor. Gracias. ¡Ah, rayos! ¡No! ¡No!